Los habitantes de la mina Correimiento al Norte de Valledupar correspondieron a la sesión especial que se desarrolló el sábado en esa población con el Consejo Municipal. Bueno, un balance positivo dado los compromisos asumidos por la Administración Municipal y por parte de otras instancias. Una muy buena participación ciudadana por parte de los habitantes de esta zona del municipio de Valledupar. Dentro de los compromisos asumidos tenemos una inversión por más de 300 millones de pesos en el acueducto del corregimiento de la mina para ponerle fin a las falencias que hoy hay en el suministro del servicio en ese corregimiento. El alcalde, Freddy Socarrás, se comprometió que en un mes se firmarán el convenio con la empresa Endupar para iniciar obras. El alcalde se ha comprometido a que en un mes se firme el convenio con la empresa Endupar para iniciar las obras y que en esta vigencia se pueda ejecutar ese recurso. En esta sesión se pudo establecer compromisos en diferentes temas. Lograron establecer compromisos en materia de mejoramiento de la infraestructura educativa, de salud, de seguridad. Creo que en términos generales hay un balance muy positivo. Para darle un calificativo final hay que esperar que se cumplan estos compromisos.